No, no, no El negrito claro No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No llevo los cuanturas Siempre andas sola Con un poco a su versión No hay donde una usadora Cuando se me fue la casa Con un sitio al lado Por un poco se te pones Que no puedo ganar No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No llevo los cuanturas Siempre andas sola No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.